Que no paro Muchas gracias Wadi Muchas gracias Wadi Muchas gracias Bienvenidos a los antros del COVID El mejor puto 24 horas del mundo No me calles contigo Ellos me quieren ver atrás El envidia lo va a matar Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás La envidia lo va a matar Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Gente después de esto me va a pegar una duda Lo digo en serio Tienes que dejes esa dema 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 Yo vivo en la calle todos los días Pocándome el pan de cada día Saqué los pasos prohibidos Uy, no sé, diablo Yo ya estaba sacando los pasos prohibidos ya, eh Acá es Siempre pendiente a la mesa Mucho grande cuarto y yo manso Callao con lo mío Matándolo suave Mientras más tú hagas mi crecer En ponte de espalda A ver si te cabe Ellos me quieren ver atrás En pidea no vamos a dar Me quieren ver atrás No quieren ver me progresa Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Y ahora Aristóbulo Una típica de Galicia Uff, hortea Dale, dale Se viene, eh